El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la mujer y el varón son iguales ante la ley. Pero para materializar esa igualdad es importante que los jueces y las juezas sean capaces de detectar cuando una persona se encuentra vulnerable por cuestiones de género. La perspectiva de género es precisamente el conjunto de herramientas teóricas y prácticas que sirven como guía de apoyo a jueces y juezas para que puedan aprender a reconocer cuándo una persona se encuentra en esa situación de vulnerabilidad al darse cuenta de las estructuras sociales que silenciosamente reiteran la desigualdad entre mujeres y hombres. Enrique Priago Oropesa, presidente del Tribunal Superior de Justicia, ha dispuesto sin parte a la capacitación juzgar con perspectiva de género los días 1 y 2 de marzo aquí en el Centro de Especialización Judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!